Mirándote a los ojos ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Qué me ha robado todo? Arréglate mujer Abrígate Que sienta bien ese destino Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Si te hago otra pregunta Mi vida Mi vida Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado todo Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Por qué me ha robado un trozo de mi vida?